En las costas adyacentes a la Columbia Británica en Canadá, se ha podido encontrar un total de 21 pies dentro de zapatos deportivos, siendo este un gran misterio que aún no se resuelve. A pesar de toda la tecnología existente en la actualidad, los pies han seguido apareciendo sin una respuesta convincente por parte de las autoridades competentes. Desde el 20 de agosto de 2007, se han encontrado un total de 21 pies humanos amputados en las costas del mar de los Salish en la Columbia Británica, Canadá, y en el estado de Washington, Estados Unidos. El primer descubrimiento, el 20 de agosto de 2007, fue en la isla de Yededea en la Columbia Británica. Los pies han sido descubiertos en las costas de las islas de la Columbia Británica, y en las ciudades estadounidenses de Tacoma y Seattle. En Canadá, el Servicio Forense de la Columbia Británica dijo en diciembre de 2017, que las autoridades habían descartado cualquier actividad de asesino serial o de algo de origen extraterrestre, y que los pies procedían de personas que habían muerto en accidentes o por suicidio, y que los pies se habían desprendido durante el proceso normal de descomposición. Los pies se encontraban normalmente dentro de zapatillas de deporte, que el forense pensó que eran las responsables tanto de mantener los pies lo suficientemente en flotación como para poder llegar a la orilla, como de darles la suficiente protección contra la descomposición como para que se encontraran relativamente intactos. El descubrimiento más reciente fue el 1 de enero de 2019, cuando la gente de Getty Island en Everett, Washington llamó a la policía para informar de una bota con un pie humano dentro, la cual el forense pudo relacionar como perteneciente a Antonio Neill, desaparecido desde el 12 de diciembre de 2016. Las investigaciones no han arrojado una respuesta convincente, pues la policía tomó cartas en el asunto pero no pudo encontrar absolutamente nada. Algunos pies pudieron ser identificados, los mismos pertenecían a personas desaparecidas, los de hombres y el de una mujer que se había sido identificada como muerta por suicidio. Lo que se ha podido determinar, analizando todo lo encontrado es que estas personas murieron por suicidio, ya que las que se pudieron identificar eran hombres que habían desaparecidos los de sus hogares. El número de suicidios en Canadá se mantiene por encima del promedio mundial, arrojando un valor muy significativo, pues se estima que por día se quitan la vida a unas 11 personas. Se debe considerar que ahora, motivados por la crisis generada por la pandemia del COVID-19, ha aumentado significativamente la depresión y el consumo de alcohol. También se debe tomar en cuenta que en los últimos años las autoridades de las naciones originarias han estado advirtiendo sobre la falta de oportunidades, malas condiciones, pobreza y desempleo en que viven las comunidades indígenas en Canadá. El gobierno había prometido combatir los altos niveles de pobreza, crimen, malas viviendas y mala salud de los aborígenes, que suman el 4% de la población canadiense de 36 millones. Mencionó este aspecto, ya que se ha podido determinar que los jóvenes pertenecientes a estas comunidades, pierden sus esperanzas de vida y terminan acabando con su existencia. Si realmente te gustó el video te pido que me regales un like, lo compartas con algún amigo y te suscribas a mi canal para seguirnos con el video de los próximos videos. Gracias.